Habría que recordar que estamos sobre una vía FIT, que solo hay variantes. Esto es importante recalcarlo, porque estamos yendo sobre algo que ya había. En el caso de la fase 1, que se ve acá en rojo, el tramo 2, que se ve en naranja, y el tramo 3, que se ve en morado, se tienen ya manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva en la fase 1. Y estos tres tramos lo tienen de manera ya definitiva. En los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente, en este caso, que los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus manifiestos de impacto ambiental y sus estudios técnicos justificativos. Por eso el general Vallejo explicaba cómo hemos estado trabajando y cómo estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente. ¿Quién es la promovente? Pues con Fonatur. A mí me gustaría hacer esta aclaratoria. Ixcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental, pero nosotros que tenemos un proyecto que se viene trabajando de una manera bastante profesional y que podemos demostrarlo. En el caso solo del tramo 5 Sur, que es este pedacito que vemos ahí de Playa del Carmen y Tulum, este pedacito nada más, es donde nos han hecho mucho, mucho ruido. Esta es la brecha. Esto. Esto. Esto es la brecha. Y vemos esto que sí nos da tristeza. Estamos hablando de 1.200. 1.200 de un predio que se llama La Rosita. Más sumando los otros predios, que es El Corchalito, que eso sí lo tenemos parado, pues estamos hablando de más de 2.400 hectáreas. Y que se va, como dice el presidente, se va hasta 4 o 8 metros de profundidad en el subsuelo. Y por eso nadie ha dicho nada. Pero con esta línea que estamos hablando, se están desgarrando las vestiduras.